¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Estén listas! ¿Tú qué piensas? Si ponemos estas llaves aquí, ¿tú crees? Y si dejamos ir el tornillo, mira, yo aquí la estoy sosteniendo, ¿ok? Oh, o sea, se va a... ¿Tú crees que se va a caer? Sí. ¿A dónde está la profe? A lo mejor se durmió. ¡Buenos días, meu! ¡Pelita y bienvenida a la clase de ciencia! Hoy vamos a aprender conceptos de ciencia que te van a dejar la boca abierta. ¿La boca abierta? ¡I'm going to take a bug in my mouth! Nelita, tú eres muy graciosa, amiguitos. Dice que se le va a entrar un mosco en su boca. ¿Cómo? Bueno, aquí no hay moscos, Nelita. Ok, Nelita, ¿estás lista para aprender? Sí, ya hay muchas risitas. Yo creo que te voy a llamar risitas. Bueno, Nelita, el primer concepto que vamos a aprender, es aprender conceptos de fuerza e ilusión. ¿No es la ilusión? ¿Sabes qué es eso? No, yo tampoco. Es como que la relación del movimiento y la fuerza. Ok, Nelita, mira, también vamos a aprender conservando momento angular. ¿Qué es eso? No me preguntes. Yo mejor te voy a mostrar con el experimento, ¿ok? Ok. Y también vamos a aprender fricción. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Tú qué vas a pensar? ¿Qué es eso? Ya me ha preguntado tres veces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos mejor a hacer el experimento, ¿ok? Yo te voy a hacer tu pregunta, Nelita. Mira. Yo tengo aquí unas llaves. ¿Estas serán las llaves de mi castillo? Sí. 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 ¿Por qué no? Yo tengo un castillo, chicos. Sí. Pero aquí también tengo un tornillo. ¿Tú qué piensas cuál es más pesado, Nelita? Sí. ¿Las llaves? Por supuesto. Se me va a caer la mano. A ver, Nelita, tú ponte las llaves en tu manito a ver si están muy pesadas. ¿Están pesadas? Un poquito. Un poquito. ¿Verdad? ¿Y esta? No. ¿No está pesada? Yo creo que con esto podemos hacer ejercicio. Venga, yo voy a hacer. Ok, Nelita. A ver, ¿tú qué piensas si ponemos estas llaves aquí? ¿Tú crees? Y si dejamos ir el tornillo. Mira, yo aquí la estoy sosteniendo, ¿ok? O sea, se va a... ¿Tú crees que se va a caer? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a tratar, ¿no? Sí. Chicos, ¿ustedes creen que se van a caer las llaves? Yo creo que sí, porque las llaves están más pesadas, ¿no? Sí. Y entonces la fuerza de las llaves se va a ir para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó, Nelita? ¡Cierra abajo! Ya ves, quedaste con la boca abierta. ¡Bien! ¡Bien! Las llaves no se cayeron, Nelita. ¡Bien! Quedaron flotando en el... Bueno, no flotando, pero... ¡Bien! 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 Sí, somos las muñecas de magia. Aquí en nuestra casa hay mucha magia, chicos. ¡Ah! ¡Ah! Esto está muy enredado. Ok, Nelita, tú vas a tratar. Yo te voy a tener el palito. Ok. Y tú vas a tratar a ver si pasa lo mismo, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a ver si sigue. No, espérate. ¡Bien! Así. Ok. Eso, ten el tornillo. Así, ahí lo estás sosteniendo porque tienes el tornillo. Ahora, déjalo ir. ¡Bien! 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 Ok, ahora te voy a explicar... Te voy a explicar por qué no se caen las llaves, ¿ok? Mira, es que yo tengo unas notas interesantes por aquí. A ver, ¿tú por qué crees que las llaves no se cayeron? Um... Porque, um... If we let it go... Ajá. Um... Like... It, like, turns like this. Oh, Nelita, tú eres muy inteligente. Dice que si dejas ir el tornillo, se empieza a dar vueltas la pita. Sí. Y entonces, por eso es que no se caen las llaves. Vamos a ver si mis notas están correctas, ¿ok? Vamos a ver. Mira, lo que pasa es que la moción, la moción, el movimiento de la pita, cuando dejas ir el tornillo, se envuelve aquí y causa mucha fricción con la madera. Causa mucha fricción con esto. ¿Qué es fricción? Vamos a usar a Siri otra vez, ¿ok, chicos? Hey Siri. Hey Siri. What is the meaning of friction? Pongan atención. Fricción significa... La resistencia que una superficie o un objeto encuentre cuando moviendo al otro. Oh, dice... La resistencia, la resistencia de una superficie o objeto cuando otra se mueve encima de esa. Es muy confuso, pero ok. Entonces, por eso es que no se cayó. Por eso es que no. Porque esto como que da fricción cuando lo conectas con este otro objeto y no se cae. Oh. Ok, Nelita. Vamos a ver. ¿Por qué piensas que el final de la cuerda da vueltas con esto? ¿Por qué piensas? Um... Maybe because we like... We like... Throw it like hard. Like... Like we let it go and then... Ah... Porque lo tiras fuerte. Porque lo tiras... Y en realidad no tienes que tirarlo fuerte. No, pero... 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 La cuerda está muy larga. Sí. Y lo tiras, entonces la moción, la moción, la fuerza y la moción hacen que la pita se enrede en el palito. ¿Aprendiste o no aprendiste? Eh. A mí me pareció muy interesante este experimento, Nelita, porque mira, uno piensa que las llaves se van a caer. Chicos, yo espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denos un like y compartan los videos y nos vemos en un próximo video de ciencia. Bye, bye.